Hola, 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 hola con todos y todas. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas, sean todos una vez más. Este es su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren muy, muy bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas, mis chicos, vámonos a cuponear a la tienda de Family Dollar. Ya sé que me viven reclamando y pidiéndome videos de esta tienda, pero pues bueno, déjenme contarles que aquí no me dejan grabar. De hecho, este, traté de hablar con la manager de aquí para que me dejara grabar y básicamente me sacó de la tienda. Me dijo que no podía grabar ahí. Le expliqué que era mi trabajo y así, pero no, definitivamente no me deja grabar, mis chicas. Pero vamos, este, vamos a estar compartiéndoles unas ofertas así en corto, calladito. Puse unas fotos aquí en el teléfono de mi papá. Me prestó su celular porque cada vez que me ve que entro con la tablet, pues dice, esta señora ya viene con todos sus poderes a grabar. No sé en qué le afectará, pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo voy a tratar de compartirles de vez en cuando ofertas de esta tienda. Ustedes saben que pues en esta tienda se pueden cuponear con cupones digitales y la oferta que les voy a estar compartiendo es para que ustedes estén listas el día sábado. El día sábado tenemos este cupón de gasta la cantidad de 25 dólares y te descuentan 5 dólares de tu compra. Todo cupón manufacturero que ustedes utilicen con este cupón les afecta a su total. Ok, si ustedes gastan 25 dólares y usan un cupón manufacturero de 2, es como que están gastando 23 dólares y no se les va a descontar el de 5 en 25. Es un poco diferente a la tienda de dólar general, ok. Bueno, este, decidí venir porque hay unas buenas, hay buenos cupones, hay buenos productos que nos están quedando súper baratos, mis chicas. Así que pues dije, vámonos, vámonos, que con miedo no se llega a ningún lado. Si uno tiene miedo, ¿al qué dirán? Si uno tiene miedo, que nos manden sacando de la tienda. Pues no estamos haciendo nada malo, ¿verdad? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está de acuerdo conmigo, verdad? No estamos haciendo nada malo, solamente estamos tratando de trabajar un poquito por aquí. Así que pues bueno, voy a dejar mi tablet por aquí porque pues bueno, básicamente no queremos que nos dechen de la tienda. Este, así que ustedes pónganse cómodos y como se dice, vámonos a cuponear a la tienda de dólar, de Family Dólar, Family Dólar, Family Dólar. Bueno, mis chicas, ya estamos dentro de la tienda y vamos a tratar de hacer lo más rápido posible esto. Y pues bueno, vamos a estar agarrando el primer producto que va a ser un producto de estos de los Thai, ok. Ok, este de los Thai, este producto de aquí está por el precio de 12 dólares. Vamos a estar agarrando uno de estos, ok. Vamos a estar agregando a esta compra lo que viene siendo dos productos de los Snuggle. Vámonos por aquí, estos productos vamos a agregar dos productos de estos, de los Snuggle porque tenemos un cupón que se aplica doble para estos productos. Así que nos van a quedar súper, súper bien, ok. El siguiente producto que vamos a estar agregando para esta compra van a ser unos rastrillos. Vamos a agregar unos rastrillos de este, lo que viene siendo, aquí les voy a decir porque más allá, uno de tres y un rastrillo de tres cincuenta. Vámonos a buscar esos rastrillos súper rapidito. Les digo que estoy pero con los nervios de punta porque la señora está aquí y pues no quiero que nos descubra. Así que vamos a tratar de trabajar relajaditas. Aquí todo bien y nos vamos a dejar los rastrillos. Vamos a estar agregando lo que les venía diciendo, un rastrillo de estos de tres dólares, que es este de aquí, ok. Vamos a estarlo agregando aquí y vamos a agregar uno de tres dólares con cincuenta centavos, que es uno de la marca Tepic Soleil. Ok, es este de aquí, déjenme ver si para este califica el cupón. Bueno, mis chicas, vamos a agregar uno de estos, pero de los que cuesten el precio de tres dólares con cincuenta centavos. Aquí hay este, pero el cupón para ese no califica. Entonces procuren agarrar el que tiene, el que cueste tres dólares cincuenta de la marca de Tepic Soleil. Aquí no hay ese producto, así que pues bueno, vamos a estar haciendo la compra así, como está aquí. Ahora vámonos para la parte de atrás, para mostrarles cómo quedaría esta primera oferta, ok. Es bien fácil y me gusta porque tiene detergente y tiene suavizante, entonces está bien facilita de hacer, ok. Entonces, bueno, miren, un producto del Tai por doce dólares, unos rastrillos por tres, un producto de estos, recuerden que tiene que ser el de tres cincuenta. Y para estos productos aquí, cada uno de estos está por el precio de tres dólares con noventa y cinco centavos. Por toda esta compra, antes de cupones, se nos hace un total a pagar de veintiséis dólares con cuarenta centavos. Vamos a estar agregando este cupón de cinco en veinticinco, que es el primero que se nos va a descontar. El cupón para los productos del Esnugo va a ser este de dos dólares. Ahí dice, use para dos viajes, así que pues este cupón nos va a estar funcionando para dos productos, ok. Nos va a quitar dos para ese y dos para ese. El siguiente cupón que vamos a estar usando va a ser este cupón de tres dólares. Este de tres califica para estos productos de aquí y vamos a usar este cupón de dos que califica para estos otros de acá, ok. Así que después de descontar todos esos cupones al fin del día por todos estos productos, vamos a pagar la cantidad de nueve dólares con cuarenta centavos. Nueve dólares con cuarenta centavos dividido para uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco productos. Cada producto nos queda por el precio de un dólar con ochenta y ocho centavos, que se me hace un precio increíble, porque los productos del Type pues es los botes más grandes, ok. Así que pues bueno, esta es una buenísima compra para aprovechar. Ahora sí, vámonos por el siguiente especial. Bueno, en el siguiente especial vamos a estar agarrando un producto de los de Game Flings por el precio. Ahí este no es el más pequeño. Este de aquí por el precio de tres dólares con noventa y cinco centavos. Vamos a estar agregando un bote de esos de ahí por el precio de doce dólares, que son los Game Flings, estas pelotitas de aquí, ok. Esto ya está sudando, mis chicas. Estas pelotitas de aquí por el precio de doce dólares y vamos a agregar unas toallitas por el precio de tres dólares con noventa y cinco centavos también, ok. Así que pues bueno, vamos a agregar, que vienen siendo, ah, bueno, aquí, ah, sí, sí, ahí, sí, ahí, estos de ciento cinco, ok. Ahí está. Y a esta compra le vamos a estar agregando unas pastas dentales, así que acompáñenme a agarrar esos productos. Bueno, vamos a estar agarrando lo que viene siendo tres de estas pastas dentales de aquí por el precio de dos dólares cada una. Aquí en esta tienda solamente tiene una cantidad de dos. Estos cuestan dos dólares, esta la agarré para que ustedes pudieran ver, ok. Entonces, pues bueno, vamos a mover más de acá, para mostrarles cómo quedaría esta aparta, que también pues se me hace interesante, ok. Entonces, pues, bien, un producto de estos del Game Flings por tres noventa y cinco, unas toallitas de estas por tres noventa y cinco. Este de aquí por el precio de doce dólares, dos, cuatro, seis por estos tres productos. Antes de cupones, por toda esta compra, se nos hace un total a pagar de veinticinco dólares con noventa centavos. El primer cupón que vamos a estar dando va a ser este de cinco oven veinticinco. El segundo cupón va a ser este de tres dólares para el producto de Game Flings, para el más grande. Para el otro va a ser este de dos. Para las toallitas va a ser este de dos. Pues pueden ustedes agarrar el detergente o estas pelotitas de aquí. Y para lo que viene siendo las pastas dentales, va a ser este cupón de cinco dólares en la compra de tres. Después de descontar todos esos cupones, por esta compra vamos a pagar la cantidad de ocho dólares con noventa centavos. Si lo dividimos, ocho punto noventa, dividido para uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis productos. Cada producto nos queda por el precio de un dólar con cuarenta y ocho centavos. Que se me hace una magnífica, magnífica oferta por estos productos. Más que todo, pues porque estamos llevando el Game. Ahí si es que ustedes quieren aprovechar, ya depende de ustedes cuál de estas es su oferta favorita. Si se van por los Game o por los Tile. Las dos ofertas son fabulosas. Y bueno, mis chicas y mis chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Salimos, pero ahí todas calladitas. Pero pues bueno, trato de hacer mi mejor trabajo. Ustedes saben, yo no estoy haciendo nada malo. Les digo que no sé por qué le incomoda a la señora que grabe. Pero pues bueno, hay que respetar, ¿verdad? Mientras ella no sepa que estamos grabando en la tienda, no estamos enfocando a nadie. Ni a personas, absolutamente nada por ahí. Así que pues bueno, espero que me regalen un like. De verdad, estos videos se lo merecen. No saben lo estresante que es que de pronto me vaya a asomar por ahí la señora. Pero pues bueno, lo hago con mucho cariño para todas ustedes. Para que también puedan aprovechar algunos especiales. Se me hicieron súper buenos. Así que pues bueno, ahora sí mis chicas y mis chicos. Sin más que decir, yo me despido. Espero que este video te haya gustado. Regálame un like, suscríbete, comenta, comparte. Y nos estamos viendo en la próxima. Besitos. Bye.